Música Antes de comenzar el video te invito a suscribirte a mi canal secundario Videor Memes Rey Rex El cual aquí encontrarás varios memes que los estoy poniendo ya disponibles y descargables para los que lo deseen También visita el canal de mi amigo Johnny Ryu El link de mi canal, el de Johnny y también de su página para que le puedas escribir estarán en la descripción Él es un gran diseñante así que te lo recomiendo Hola, hola gente soy Rey Rex trayéndole un nuevo video Y esta vez es sobre la actualización del noveno aniversario Al parecer al fin desbloquearon los siguientes Juxus Lo cual no han avisado, no sé si fue hoy o hace una semana Apenas hoy fue que me di cuenta pero me imagino que fue hoy para darme si di cuenta tan rápido Dejen en los comentarios si fue hace días y me dicen en los comentarios que hace cuanto Pero si fue hoy perfecto para hacer este video Así que sin más nada, sin más relleno comencemos Comencemos con el Mizukage El cual da para son para nivel 60 estos Juxus todos Y tiene el siguiente efecto Recibe todos los enemigos el efecto Hide Miss El cual lo que hace es reducir la precisión un 50% y reduce la evasión del enemigo un 50% por dos turnos No es la gran cosa, no es lo que uno esperaba Además que por lo menos por tres turnos deberían serlo Ya que va a ser un efecto que solo le serviría un culpiente El del Raikage se ve bastante interesante Golpea a todos los enemigos Y de paso hay un 40% de posibilidad de que sea crítico el golpe Me imagino que se aplicaría para los que no tienen alto critical Me imagino yo Con el siguiente efecto No solo golpea a todos los enemigos Con un 40% posible de crítico Luego de haberlo golpeado le hace un efecto llamado Paralysis El cual el enemigo no va a poder atacar Recarga Chakra Ni usa el skill por dos turnos El de la Mizukage tiene un efecto bastante interesante El cual se llama Acceleration Incrementa en 30 tu agilidad por dos turnos También durante los próximos dos turnos Le reducirá un cooldown a 3 skills Me imagino que a rato, no lo especifica Pero también mientras tengas este efecto Te drenará el CP 10% durante los próximos dos turnos De su activación Algo interesante, algo nuevo, novedoso Un efecto que se haya visto También tiene su consecuencia de consumir el 10% de Chakra Pero no es mucho El Jutsu final hasta ahora que va a dar el Hokage Tiene el siguiente efecto de recuperar 20% de vida A todos los aliados en el grupo Simplemente eso, algo simple Pero por lo menos un buen apoyo 20% de vida Pero no dice por cuatro turnos Solo dice que recuperas el 20% del máximo HP A todos los miembros del equipo Por último el del Tsuchikage Lo que hace es golpear a todos los enemigos Y los stunea por dos turnos Tiene un daño de 950 Al cual si esto fuera de Full Tierra O sea, si fuera de Ni Jutsu de Tierra Para un Full Tierra esto causaría bastante daño Y de paso lo dejaría aturdido Así que sería un excelente Jutsu Lamentablemente es un Tai Jutsu Pero igual esto tiene un buen daño Y un buen efecto Bueno con esto me despido Espero que les haya gustado el video Y les haya servido Para los que no se hayan dado cuenta De la actualización del noveno Espero que haya sido hoy Y no se me haya pasado por alto Aunque igual esto no pude grabar en estos días Pero no importa por eso Este, por último Para los que se preguntaban Que pasa después de haberlo completado Ya que todavía faltan actualizaciones Para los que se han dado cuenta Cuando salió este evento Había más espacio que decían Comi en Zoom No pasa nada hasta ahora Lo completé con mi Full Agua Más al rato también publicó el Jutsu O sea, su animación Pero no pasa nada por ahora Así que no han actualizado eso Así que seguiré esperando Por esto me despido Y hasta la próxima